vivió sujeto a sus padres y observen esto el hijo de Dios el hijo perfecto estuvo sujeto a sus padres terrenales imperfectos a veces nos quejamos de tener que obedecer a nuestros padres porque nuestros padres terrenales son imperfectos y quizás tengamos motivos para querernos honrarlos porque no fueron padres que nos trataron con amor con cariño no fueron padres que nos motivaron con sus palabras quizás nos tocó vivir en una casa donde nuestros padres estaban arrastrando sus propios problemas de crianza que ellos tuvieron con sus padres con nuestros abuelos y no tenían la revelación de la palabra de Dios y por eso nosotros podamos pensar que no deberíamos honrarlos pero si Jesús siendo el hijo perfecto porque no cometió pecado obedeció y estuvo sujeto a sus padres terrenales imperfectos cuanto más nosotros que seguramente no somos hijos perfectos o hay alguien acá que pueda afirmar que es hijo perfecto